Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Todo es pena y tristeza, un futuro incierto te espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta ¡Gracias! Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela esa quietud Ese amor celestial que me ayuda a disfrutar de paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta